El Centro Nacional de Memoria Histórica calcula que hay más de 80.000 víctimas por desaparición forzada en Colombia durante las cinco décadas del conflicto armado. Yaritza Paniagua estuvo más de 20 años en la guerrilla y hoy es la encomendada de ser una de las líderes de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos de las Antiguas FARC. Paniagua reconoce los terrenos selváticos y montañosos donde solían operar. Con dicho conocimiento, procesa papeles e información que recibe para buscar a los desaparecidos. Mientras tanto, la mayoría de sus antiguos compañeros en la guerrilla se dedica a la agricultura, la piscicultura o la ganadería. Entonces hay casos donde hubo bombardeo y hubieron 20 personas muertas y el ejército lo levantó y se los llevó, pero hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Entonces empezamos nosotros a hacer esa reconstrucción. La Comisión ha logrado reconstruir eventos grandes como enfrentamientos entre el ejército y las FARC, en los que pudo haber desaparecidos. Hechos que ocurrieron hace muchos años, pero cuyo recuerdo sigue vivo. Rosa Rodríguez tiene 56 años y es víctima del conflicto armado. Su esposo fue asesinado a manos de grupos paramilitares y su hijo está desaparecido desde el 2006, después de que fuera reclutado por la zona. Pudo morir en un bombardeo del ejército, pero Rosa guarda la esperanza de que esté vivo. Si a mí me dicen de la unidad de víctimas o de la fiscalía me dice, doña Rosa venga que ya encontramos los restos de su hijo o venga que su hijo está aquí en la fiscalía o en donde sea, vivo o lo que sea, ya uno se, ¿cómo le digo? Ya uno se aquieta, dice listo, lo encontré. Descansa uno porque esta es la hora y la verdad yo no descanso. La búsqueda de desaparecidos es tal vez una de las tareas más importantes del acuerdo de paz, pero también resulta ser una de las más difíciles porque las víctimas se cuentan por docenas de miles.